¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Que un día de sol queden tinieblas Para que otras luces lleguen al mundo No quepa Todo en la vida no es posible Me quedé con la intención de verlo todo realizar Solo en el camino dos perdidos, perdidos Está viajando mi esperanza Solo pensé quedarme por vencido Y insisto, mi solución se vuelve nada Nada quiere llegar de un mundo nuevo Y es algo que está distante de mi vida Quise dejar a un lado mis problemas y atrayos Otro motivo me lastima Que misterio Me abarca no puedo desvivir Solo llevo El peso del olvido en mi voz Mudo quedo De tanto desafiar el dolor Si en el cielo De pronto mi estrella se apagó Sin libertad quedó este soñador Tan solitario No espero más La dura realidad La sorprendido Que irá a pasar Cuando no haya más sueños Escapado Mis lágrimas Por alguien que yo quise Soy herido Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Y vuelven los especialistas Y Eduardo Y Armando Reboz Música Solo una vez Solo una vez Solo una vez Nacen las cosas para siempre La razón Se hace más justo cuando llega La verdad El imponente Siempre quiere Disponer De las bondades Del más débil Sin pensar Música Que ahora Se puede disponer De tanto pensar Que en esta vida Nada cambia Música Pero Si toman rumbos diferentes De nuevo Queda presente La nostalgia Música Y eres Cuando no dejas Las cosas por perdidas Hasta el día Que llegue el recuerdo Música Muere El sentimiento Cuando todo se olvida Se ve el deseo De estar viviendo Música La tristeza Se adueña Se adueña Pero más La dura realidad Lo ha sorprendido ¿Qué irá a pasar Cuando no llamo a sueños Escapado Mis lágrimas Por alguien que yo quise Hoy he herido Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Sin libertad Quedó mi corazón En soledad Sumido en el dolor Sin libertad La sola Sonido en el dolor Un-en el dolor En soledad Quedó mi corazón Sust doctrine Quedó mi corazón